Hoy vamos a aprender cómo hacer una división de enteros. Aquí está nuestro problema. Mary tiene 247 caramelos y los puso en bolsitos de regalo para compartir con su familia y amigos. Puso 9 caramelos en cada bolsita. Después de llenar las bolsitas, ¿cuántos caramelos le sobraron a Mary? Pues aquí vamos a poner nuestra ecuación. Tiene 247 caramelos y los quiere poner en 9 bolsas, lo cual eso hace que nuestra ecuación sea 247 entre 9. ¿Qué número multiplicado por 9 da un número igual o cercano a 247? Pues vamos a ver. 2 por 9 es 18. ¿Qué tal 20 por 9 que hace 180? 180 menos 247 es 67. Otra vez, ¿qué número multiplicado por 9 da un número igual o cercano a 67? 7 por 9 es igual a 63. Pues vamos a restar 67 entre menos 63, que hace 4. Vamos a sumar los cocientes parciales. 7 más 20 es 27. 27 con resto de 4. A Mary le sobraron 4 caramelos porque aquí nos dice cuántos caramelos le sobraron a Mary, no cuántos caramelos puso en cada bolsa, ¿ok? Bueno, pues el resultado final ha sido que a ella le sobraron 4 caramelos para que ella se los pueda comer. Bueno, gracias por escucharme. Adiós.